Ya tenemos el plan operativo, la Navidad Segura. Estoy de la mano con nuestro aliado, un gran amigo, nuestro gobernador de Nuevo Chimote y el jefe de Serenago. Estamos trabajando únicamente para la seguridad de todos nuestros amigos, la gente que va a venir de diferentes partes, de Lima, de Tumbes, en fin, donde van a venir a visitar a su familia. No solamente en la parte de seguridad, de alejar a los delincuentes, a la gente de Malvivir, sino también protegiendo a los niños sobre los artefactos pirotécnicos, creo que esto es importante. Hasta las bebidas alcohólicas, la ingestión de alimentos, es decir, es un plan integral. En esto tenemos también el compartir con la gente de la Policía Nacional y creo que este plan operativo de Navidad Segura en Nuevo Chimote es una de las cosas que se tiene que hacer con anticipación y tenemos la colaboración de nuestro gobernador, que es el representante, nuestro presidente de la República. Estamos hablando de los 21 vehículos grandes, los 15 vehículos menores, en fin, estamos hablando de otras áreas, áreas de comercialización, salud, es decir, pues ya hemos determinado que va a haber una emergencia verde con una orden de inamovilidad en los días puntas, creo que es lo más importante. Coordinaciones con el Serenago, la policía, las juntas vecinales, las rondas urbanas, la gobernación, los tenientes gobernadores hemos visto por conveniente que darles unas navidades tranquilas a la población de Nuevo Chimote y para eso se ha efectuado un operativo que se llama Navidad Segura y consideramos que hoy la población de Nuevo Chimote debe sentirse tranquila porque hay preocupación de las autoridades a fin de poder otorgar en estas navidades una seguridad total. Hemos recibido instrucciones de nuestro alcalde, el cual ha sido enfático en indicar los lugares comerciales, el cronograma de pagos a los jubilados, las entidades bancarias, de forma tal de que no exista ninguna persona que pueda ser víctima de parte de gente que vive al margen de la ley. Todo eso se ha considerado con la disposición que nos ha dado el señor alcalde y por eso que le hemos hecho llegar la orden de operaciones, el cual el alcalde ya nos la está aprobando para poner en ejecución desde el día primero de este mes, en la cual, como bien lo he dispuesto, tenemos el personal en máxima alerta, hemos reforzado el servicio de patrullaje y vamos a estar en permanente coordinación con nuestra Policía Nacional, la Gobernación, las rondas urbanas, es decir, un todo, de forma tal de que nuestros vecinos se sientan seguros en nuestro distrito. ¡Gracias!